Muy buen día, estamos con Martín Caparrós, historiador, escritor, novelista, ensayista. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta que es como de las fundamentales en el Aigerico 22 y es, ¿qué conversaciones usted cree que son necesarias en Colombia? Entablar para unirnos, para reintegrarnos. Ay, si yo supiera la respuesta a esa pregunta, no estaría acá, supongo, si la supiera. No, no lo sé realmente y me resulta muy difícil además decir en un país que quiero y conozco, pero no tanto, qué hay que hacer y qué no hacer, pero en todo caso, poniéndose ya más en general, yo creo que las conversaciones necesarias son aquellas en las que habría que tratar de entender qué queremos. O sea, lo que no sabemos ahora en general es qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestras sociedades. No tenemos proyectos comunes, tenemos como formas de bueno, de tratar de ir zafando, como dicen en Argentina, de tratar de que las cosas no sean demasiado malas, tratar de ir solucionando problemas, pero no tenemos una idea de cómo querríamos que fueran nuestras sociedades y por lo tanto nuestras vidas. Y creo que lo que más necesario sería charlar en general en Colombia, pero en cualquier otro lado, es eso, es ir encontrando acuerdos sobre, bueno, qué deseamos para nuestro futuro. Porque si no es así, el futuro solo es amenaza, si no hay una idea clara de qué queremos construir, todo lo que podemos hacer es tratar de que no nos destruya, digamos, y así no avanzamos. Hay una pregunta que me surge con esta de la reintegración, y es que hay un pensamiento, a veces entre nosotros, y es que debemos construir a partir de la diferencia. ¿Usted cree en eso? ¿Cómo es construir a partir de la diferencia? Como reconocernos entre nosotros como una sociedad que es diversa, es pluricultural, tiene varias propuestas, pero que esa diferencia, pues en el reconocer el otro, tal vez pueda llegar a entablar conversaciones, nuevas propuestas, y una unión como sociedad para, digamos que, como reestablecer esa gobernabilidad de la sociedad civil. Sí, yo creo que por supuesto que hay que reconocer las diferencias y las identidades, pero que eso sea lo decisivo, a mí no termina de convencerme, justamente porque me parece que lo decisivo tiene que ser un proyecto común, no cuáles son los orígenes de cada sector o de cada grupo. No sé si tiene mucho que ver, pero esto me hizo pensar en un tweet, con perdón, que puse ayer a propósito de varios tweets que vi sobre el hecho de que en el nuevo gabinete del nuevo gobierno chileno hay dos o tres personas que se definen como homosexuales, una mujer, un hombre, y eso era muy aplaudido y saludado. Y yo, dinosauriamente, dije, a mí me parece que lo que importa de un ministro es lo que hacen o con quien se acuesta. Y lo dije porque me parece que es un ejemplo de cómo las identidades han ocupado el lugar de los proyectos. Quiero decir, está muy bien que un ministro sea gay o que sea jugador de, qué sé yo, de billar, digamos, o lo que quiera que sea, pero lo que me importa a mí es qué va a proponer para su ministerio y creo que es lo que nos debería importar a todos. Entonces, insisto, creo que en este momento, por esa falta de proyectos de lo que hablábamos antes, el tema de las identidades está tomando un espacio quizás un poco desproporcionado. Bueno, y otra pregunta que tengo es si la transformación de narrativas, de discursos, de relatos, puede ayudarnos a transformar como sociedad, como país. No, bueno, por supuesto, hablábamos del tema, por ejemplo, de la víctima, de cómo nos hemos conformado con un relato en el cual somos sobre todo víctimas, que en algún momento es inevitable porque a muchos los han o nos han convertido en víctimas de una cantidad de cosas, pero que se transforma quizás a partir de cierto momento era un relato muy estéril que está todo el tiempo volviendo sobre aquello que nos hicieron, digamos, donde por lo tanto los que siguen definiendo la esencia del asunto son los victimarios, son aquellos que nos hicieron lo que nos hicieron y llega un momento en que deberíamos dejar de ser objeto de sus decisiones para transformarnos en sujetos de las nuestras y empezar a pensar a partir de otras premisas. Por supuesto que esto no quiere decir que haya que olvidar y dejar de lado cosas que pasaron, pero sí que hay etapas y hay tiempos para todo eso y que por lo tanto, bueno, habría que conseguir en algún momento pensar que aquello que nos hicieron y el relato de lo que nos hicieron y demás llega a un punto en el que podemos completarlo y dejarlo allí y empezar a hacernos, como decía, cargo de nuestras propias decisiones y nuestros propios deseos, yo decía, no sé, ahora en estos meses muy pronto se va a publicar en Colombia, por ejemplo, la memoria final de la Comisión por la Verdad, etcétera, etcétera. Es como uno de esos momentos en los cuales uno podría decir, bueno, esto ha sido terrible, pero podemos a partir de ahora tratar de hacer un punto y aparte y no darle al lugar de la víctima un espacio tan decisivo, sino, sin dejar de tenerlo en cuenta, tratar de pensar las cosas en términos de, insisto, sujetos proactivos, sujetos que están construyendo su propio futuro y ya no sufriendo la violencia de otros. ¿Qué nos une a nosotros como latinoamericanos? Demasiadas cosas, no todas buenas, pero básicamente lo que nos une es una historia y una cultura comunes, venimos de un mismo tronco y eso se nota en muchas cosas, quiero decir, hemos sido conformados de la misma manera, con un mismo idioma, con las mismas costumbres, con una misma religión que tiene un peso todavía muy fuerte, más allá de que personas crean o no en ella, y eso hace que tengamos muchas cosas en común, algunas, como te digo, que preferiríamos no tener como cierto grado de violencia, como ciertas formas de hacer política, como ciertas maneras de la corrupción y de todo eso, y por supuesto la desigualdad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Pero también otras que, bueno, que a mí sí, por lo menos me gustan más, que es sobre todo esta idea de que podemos mejorarlo. Digo, frente a tantas supuestas evidencias de que estamos jodidos, seguimos buscando formas de mejorarlo. en todos nuestros países, de distintas maneras, con distintos resultados, pero es algo que quizás en otros lugares del mundo no se ve tanto, esa especie de pesimismo optimista u optimismo pesimista que nos hace creer que podemos conseguir y que merecemos algo mejor que lo que tenemos. Bueno, y para terminar, yo sé que usted ha tratado el tema de las movilizaciones sociales, y ya yo como joven colombiana, tengo una pregunta así, muy específica, y es usted que nos propone, ¿qué ideas nos da para que nosotros no nos quedemos en ese estallido, sino que entremos al diálogo y lleguemos a proponer y construir país, que finalmente es como el ideal? Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, quiero decir, en muchos países latinoamericanos ha habido en los últimos años movilizaciones sociales muy fuertes, pero que justamente al no tener proyecto, al no saber, al tener muy claro qué es lo que no nos gusta, pero no tener demasiado claro qué es lo que nos gustaría, terminan funcionando según esa lógica del estallido, en que la energía se dispersa y no construye. Entonces, la idea es tratar de encontrar algo que valga la pena de ser construido, hacia dónde dirigir esa energía. En ese caso, Mike MPS, creo que el ejemplo chileno es bastante esclarecedor, digamos, en la medida en que sus movilizaciones no se terminaron en esa dispersión de energía, sino que, bueno, obligaron al Estado a ofrecer la posibilidad de una asamblea constituyente, y ahora terminaron por ganar unas elecciones y va a haber pronto un gobierno que es así como hijo muy directo de esas movilizaciones. Ese sería, digo, hasta hace dos años no teníamos un ejemplo. Ahora tenemos uno, no sé si es perfecto, los ejemplos nunca los son, y encima que sean chilenos a mí me patea el hígado, pero bueno, es otro problema. Tenemos un ejemplo de construcción a partir del cabreo, y creo que vale la pena tratar de pensar en esos términos. Bueno, muchas gracias, y invitado a disfrutarse todo el Aigerico 2022. Gracias.